Si te marchas ahora no tendrás un merecido y si te marchas ahora pensarán que has venido Si te marchas ahora no podremos sucurar a lo eléctrico y a lo mientras ya tenemos que hablar Y aunque no lo lo aguardas Si te marchas ahora no tendrás un merecido y si te marchas ahora pensarán que has venido Si te marchas ahora no tendrás con quien jugar con el sentido cada vuelo y que no se quiera más Yo soy la inencia con su ruido, inunda mis oídos y ya no hay con su ruido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!